CNE reanudará estudio de los cargos contra la campaña Petru el 8 de octubre. Así lo confirmó el presidente del CNE, César Lordui, luego que el magistrado Altas Vaquero solicitara la rotación del expediente. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Altas Vaquero, quien se reintegró hace solo una semana a la corporación, pidió la rotación del expediente que vincula al presidente Gustavo Petru por la presunta violación de los topes de gastos de su campaña por la Casa de Nariño. De modo que, la votación de la ponencia que pide formular cargos contra el presidente Petru, en calidad de candidato, y en contra de Ricardo Roa, como entonces gerente de campaña, se aplazó por una semana. Así lo confirmó el presidente del CNE, el magistrado César Lordui. El tiempo que ha solicitado el magistrado Altas Vaquero nos permite tomar la decisión de que la próxima sala plena será el día martes 8 de octubre a las 9 de la mañana. Esta ya es la tercera vez que se corre la fecha de la votación de los cargos, luego de que, en una primera ocasión, 7 de los 9 magistrados solicitaran la rotación simultánea del expediente y posteriormente, lo pidiera en rotación Alba Lucía Velásquez, quien estaba incapacitada. Ahora, tan solo el pasado jueves hubo un relevo en la presidencia del CNE y el Lordui asumió el cargo con los votos de la mayoría de la sala plena.